Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros diputados y diputadas, México es el país de la Organización para la Cooperación, el Desarrollo Económico, OCDE, donde los empleados trabajan más horas al año. Ocupamos el último lugar en productividad laboral y somos el segundo peor país en lo que respecta al balance entre vida personal, familiar y trabajo. El dictamen que se pone a nuestra consideración por parte de la Comisión del Trabajo y Previsión Social es sin duda una gran oportunidad para abordar un tema que se encontraba olvidado en nuestra legislación. Las ventajas del trabajo a distancia para las empresas, los trabajadores, las familias y la sociedad son innumerables. Derivado de la experiencia internacional, muchos países han asumido prácticas para conciliar la vida personal, familiar y el trabajo, elevándolas a rango de ley, garantizándolas como un derecho, provocando que éstas tengan un impacto positivo en la productividad y la reducción del estrés laboral. Es un hecho que los nuevos modelos de trabajo requieren diferentes opciones para hacer efectivo el trabajo a distancia, que puedan variar en función de la necesidad que tenga el empleado y el empleador, dependiendo de cada momento. Este año, particularmente, el modelo tradicional de trabajo ha sido desafiado y ha representado un gran reto para todos los centros de trabajo. La pandemia del COVID que ha azotado al mundo ha obligado a adaptarnos sobre la marcha para poder dotar de garantías a los trabajadores, manteniendo andado la economía y los procesos fundamentales de la sociedad. Sin lugar a dudas, el trabajo a distancia es uno de los signos más relevantes y emblemáticos de la gran transformación del trabajo en la actualidad. En esta forma, el empleo ha ido cobrando vigencia e importancia en múltiples países alrededor del mundo, donde se ha acumulado una vasta experiencia en su implementación. Gracias a la revolución tecnológica y la globalización económica que implica, el trabajo a distancia ha generado una competencia más aguda en el mundo empresarial y, por lo tanto, empuja a la transformación o superación de las formas tradicionales de organización, de la producción y del trabajo, siempre con miras a lograr una mayor eficiencia. La Ley Federal del Trabajo actualmente no hace referencia ni define el teletrabajo, razón por la cual coincidimos y nos parece fundamental no solamente definirlo dentro del capítulo de trabajo a domicilio, sino concebirlo en un capítulo propio, como un elemento distinto que abona a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. El trabajo a domicilio se encuentra en nuestra Ley Federal del Trabajo, regula una ley laboral que establece nula supervisión para las tareas a desempeñar, siendo estas principalmente artesanales o manuales, y el pago es usualmente por piezas o unidades de producción, actividades que se dan por lo general en condiciones precarias dentro del círculo familiar y en un entorno rural. Como está propuesto en el dictamen, consideramos fundamental adicionar un nuevo capítulo en materia de teletrabajo, primordialmente para promover el desarrollo de la economía local de regiones aisladas, la disminución de los costos y el fomento del empleo, el desarrollo regional y el fomento de la competitividad, la reducción de costos, el desarrollo regional, la organización del mercado laboral y el fomento de la competitividad. En lo que refiere a los días por venir, hay que admitir la poca probabilidad de que desaparezcan los factores que han motivado el desarrollo del trabajo a distancia y teletrabajo. Los problemas de tráfico van a seguir aumentando, el medio ambiente va a exigir una mayor atención. Las empresas van a necesitar incrementar su flexibilidad y competitividad, reorganizarse y contratar a personal más cualificado, mejorando el servicio al cliente y reducir los costos fijos. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México siempre ha promovido instrumentos para mejorar las condiciones de trabajo de la población. Agradecemos a la Comisión Dictaminadora y sus miembros, quienes han considerado incluirlo en el texto que nos han presentado, una iniciativa promovida por nuestro grupo parlamentario con el propósito de garantizar que existan las bases legales aplicables a efecto de que los empleadores y los trabajadores estén en condiciones de implementar esquemas flexibles en la prestación de trabajo a personal subordinado, incluyendo el trabajo a distancia, a domicilio y teletrabajo. Dicho lo anterior, no podemos estar más a favor de esta propuesta, por lo cual votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta.